Puerto Wilches fue escenario de una visita clave para el desarrollo del sector palmicultor en Santander. Acompañada por Fede Palma, una delegación internacional recorrió los cultivos de palma destacando la importancia de esta industria en Colombia, la segunda más importante del país después del café. Vienen como financiadores de un programa que nos está ayudando a acelerar la adopción de prácticas sostenibles en palmicultores de pequeña escala. Hoy estamos conociendo algunas de las experiencias hoy en la finca La Esperanza de Doña Ana que viene trabajando con el núcleo Monterrey y con Cenipalma para adoptar esas prácticas. Eso es, qué alegría estar acá en Santander para ver un poco lo que está pasando en la finca Monterrey, para aprender cómo se puede hacer aceite de palma de una manera que apoya a la comunidad pero también es sostenible. Entre los participantes estuvo la Embajadora de Países Bajos junto a los representantes diplomáticos del Reino Unido. Durante el recorrido se reiteraron compromisos con el sector, brindando asistencia técnica a los cultivadores. Mucha inspiración. Me alegra tanto ver que en un trabajo mancomunado entre lo que es la extradora, la productora y todo lo que es asistencia técnica, aprendizaje, juntar esfuerzos, se logra mejorar la producción, digamos, mediamente amigable y con más producción, también más ingresos para la productora. La importancia de alcanzar nuevos estándares internacionales que pronto serán exigidos por los mercados globales para el comercio de palma fue uno de los temas claves de esta visita. Esta experiencia del día de hoy es para compartir el compromiso y los avances de los palmicultores de esta zona con la sostenibilidad. Hacemos un enlace con los núcleos palmeros para ir identificando a los palmicultores que han avanzado, que tienen un nivel de madurez que les va a permitir ya estar sujetos a un proceso de evaluación de terceros y los llevamos paso a paso por unos procesos de evaluaciones previas y posteriormente los presentamos con un organismo de certificación que les hace su auditoría y les otorga su certificado como productores sostenibles. Una de las figuras destacadas de este sector es Juanito el Palmero, miembro de una reconocida familia de palmicultores, con quien se discutió sobre el futuro de los cultivos y el impacto de las nuevas certificaciones que se buscan obtener. Asimismo, el recorrido incluyó una visita a las instalaciones de la empresa Monterrey, donde quedó en evidencia la magnitud y el potencial de esta industria. Nosotros tenemos una base de suministro de 100 palmicultores y la idea es llevar a estos 100 palmicultores. Ya tenemos cinco certificados por APS Colombia. Este año estamos trabajando a cerrar más o menos unos 16, 20 palmicultores de nuestro núcleo y el final de todo esto es llegar al 100% de todos. Con estas iniciativas, el objetivo es que el grueso de los cultivos de palma en Puerto Wilches y en otras zonas del país logre la nueva acreditación, consolidando así su competitividad en los mercados internacionales.